Hola, estamos en votaciones electorales. 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 Vamos en votaciones electorales. Hola, estamos 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 en votaciones electorales. La voz tiene, se ha ido todo Y en silencio, se volvió En su loción, con el nido, moriró Y en sus ojos, se ha ido A tu mente no ha sido En su loción, con el nido, moriré De un sueño, con el destino Un poquito, un, dos, tres Ahora sigue ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.